Hoy vamos a hablar de la canción Black the Pearl Jam que viene en el álbum Ten y Crefuel salió en el año 91. Black the Pearl Jam más que una canción es una catarsis, es una inmersión en la oscuridad. El cuarto sencillo del álbum debut de Pearl Jam Ten, lanzado en 1991, se convirtió rápidamente en un hipno generacional. La canción con su melancólica melodía y la poderosa voz de Eddie Vedder se adentra en temas universales como la pérdida, el duelo y la búsqueda del sentido de la vida. La historia detrás de esta canción, la inspiración para Black, se remonta en la propia vida de Eddie Vedder. El cantante reveló que la letra surgió en una carta que escribió a una figura paterna que creía era su padre biológico, pero que resultó ser su padrastro. La carta, llena de emociones crudas y dolorosas, se convirtió en la base límica de la canción. Vedder se ha descrito Black como una catarsis emocional, una forma de liberar los sentimientos acumulados durante años. Esta paleta, a menudo interpretada como un lamento para un ser querido perdido, resonó profundamente con millones de oyentes que se encontraron en ella un eco de sus propias experiencias de pérdida y de dolor. Como datos curiosos, en algunos países como Sudáfrica, Black fue censurada debido a sus letras consideradas demasiado oscuras y pesimistas. Es un himno generacional. La canción se convirtió en un símbolo de movimiento brunch, dando la angustia y la rabia de toda una generación. Tiene versiones infinitas, innumerables veces por artistas de diversos géneros. El video musical de Black, dirigido por Jonathan y Valerie, es una obra de arte en sí misma con imágenes soníricas y poderosas que completan la perfección de la letra y en la canción. Tiene un impacto cultural. Trascendió las barreras generacionales y culturales, convirtiéndose en una de las canciones más reconocidas y queridas de la historia del rock. Su impacto se puede resumir en los siguientes puntos. Un himno para el duelo, un ícono del grunge y una referencia constante. Un legado duradero que a pesar del paso de los años, Black sigue siendo una canción relevante y conmovedora, capaz de generar emociones intensas en quienes la escuchan. Black the Pearl Jam es mucho más que una simple canción. Es una obra de arte que ha tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su historia y su mensaje, su impacto cultural lo convierten en un verdadero hito de la historia de la música del rock.